Nosotros en el Sanco somos tres profesionales, está Ana Sensi que es la psicóloga, Rodolfo Smith que es el odontólogo, estoy yo que soy médica generalista de familia, tenemos Olga que es la enfermera que está de toda la vida y Caro que es la administrativa que también hace poquito que incorporamos el cargo de ella. Así que bueno este es el equipo que tenemos, nosotros trabajamos todos los días, abrimos el Sanco de 7 a 1, se trabaja en general con turnos programados y también obviamente con demanda espontánea y bueno ni hablar la urgencia que la urgencia se debe responder en cualquier momento y lugar. La idea por ahí nosotros de los turnos programados primero es por una cuestión organizativa de nosotros porque tenemos un espacio físico bastante reducido y también para comodidad de la gente porque por ahí si no nos pasaba que la gente tenía que venir a esperar y a ser atendida y la posibilidad del turno también es que puedan organizarse ellos también. Así que es la manera de trabajar, obviamente también se atienden las demandas del día y bueno tratamos de dar respuesta a todos, como vos decís por ahí sigue habiendo una alta demanda, ni hablar que no son las semanas epidemiológicas de junio, julio que explota toda la parte respiratoria, pero sí estamos con bastantes consultas por suerte porque se acercan mucho a hacer con la parte de controles de salud, estamos con los certificados y controles para la pileta, para el natatorio, que eso también se le está solicitando no solo a los niños que van a la colonia, sino también a los adultos y ahora los adultos mayores están haciendo también gimnasia acuática, entonces también se les solicita a ellos, así que acuden a hacer los controles de salud y es una buena opción también para captarlos porque por ahí la gente grande no se acerca demasiado al centro de salud, más la población masculina. Entonces es una forma de captar para hacer los controles necesarios respecto de cada grupo etario y también para completar lo que es esquema de vacuna, que nos pasa que los chiquitos los tenemos todos bien controlados, pero los más grandes por ahí se hacen una dosis, qué sé yo, cuando se cortan o algo así, después los perdés. Entonces eso está bueno porque es una forma de acercamiento al zanco y de poder completar algunas cuestiones que quedan ahí pendientes. Y mediante tu especialidad como médica generalista de familia, digo, se encuentran muchas respuestas en tu especialidad. Sí, la especialidad mía es bien de APS, de atención primaria de la salud, somos los que estamos en terreno y que tenemos la posibilidad de seguir el transcurso de la vida del paciente, los atendemos, yo me pasa que atiendo a las mamás embarazadas y después sigo atendiendo a sus hijitos y seguís con toda la línea a través de la vida, entonces te da la posibilidad también de conocer el grupo familiar. Nosotros trabajamos con historias clínicas familiares, que eso hace bastante que se está implementando, no sé si todos lo usan, nosotros lo utilizamos y está muy bueno porque son carpetas de grupo familiar, en donde vos no solo ves al paciente, sino ves a todo el grupo y también las condiciones de vivienda, de los problemas y un montón de cuestiones y todos los profesionales podemos trabajar en esa historia clínica, no es exclusivamente mía, eso también está muy bueno. ¿Esto está digitalizado? Nosotros tenemos ICAP, sí, tenemos las historias clínicas de cada paciente, las familiares y aparte se carga todo en ICAP, que es el sistema que tiene provincia, en donde se atiende, se coloca motivo de consulta, tratamiento, solicitud de estudios y demás, que eso está buenísimo porque si el paciente se atiende en otro factor de salud, yo también puedo entrar y ver cuál es la consulta que realizó ahí, por ejemplo lo que es PAP se carga todo y podemos también ver ahí las consultas con otros especialistas y demás, así que eso está muy bueno. Hablábamos fuera de micrófono con Víctor Cavalero y también con una entrevista que decíamos que la disponibilidad de espacio físico del Sanco no es la óptima, ustedes lo padecen esta situación, tiene las mismas dimensiones que tenía el Sanco hace 30 años. Sí, se vino a ver en las gestiones anteriores para poder hacer una ampliación, pero es imposible prácticamente, con Víctor estamos trabajando para la posibilidad del nuevo Sanco, tenemos la esperanza, la comuna ya nos había cedido el lote y todo generosamente, así que bueno, falta la parte de habilitación del Ministerio y demás, pero sí, nos vendría bárbaro porque realmente son espacios muy reducidos, como vos decís, por ejemplo tenemos solamente dos consultorios, de los cuales uno los comparte, Ana, con Rodolfo, que es la psicóloga y el odontólogo y siempre decimos que no es lo más óptimo porque por ahí Ana trabaja mucho con niños y está la camilla odontológica ahí al lado, que genera por ahí un poco de ansiedad y demás, pero bueno, tratamos de lo que es enfermería también, es muy chiquitita, es bastante incómoda, pero bueno, tratamos de adaptarnos y de brindar la mejor atención posible. De todas maneras está impecable, así como es pequeño lo tienen empellecido en óptimas condiciones para que la gente se sienta a gusto también, que es importante que el paciente que llega con una dolencia o con una angustia por determinada enfermedad se encuentre un lugar ciertamente agradable. Sí, sí, eso tratamos de hacer el mantenimiento, la comisión la verdad que también apoya y trabaja muy bien, se pintó todo el frente hace poquito, toda la parte de puertas y demás, que había algunas que no cerraban, además se hizo también todo el arreglo, así que sí, tratamos de darle algunos toques con carteles y demás para que sí, dentro de todo sea más que nada para los niños, yo tengo la suerte de ver muchos niños y está bueno que ellos puedan perder el miedo también a la consulta, así que sí, tratamos de poner juguetes en la sala de espera y demás, pero nos pasa eso, que por ahí no tenemos el espacio para poder darles la posibilidad de estarles más cómodos, pero bueno, se intenta, se intenta. Para ir cerrando, hablamos acerca de la posibilidad de incorporar nuevos profesionales, esto depende de una decisión de la provincia, tiene que ver con un requerimiento de los profesionales de campo que dicen, bueno, estamos desbordados en esta materia, a ver si podemos incorporar hasta lo cual otro médico u otra especialidad, tiene que ver también el espacio físico reducido y bueno, los inconvenientes que conlleva, o es un combo de todo esto? Sí, es un poco de todo, en realidad lo que es cargos y demás no depende de nosotros, nosotros no podemos hacer contrato ni decidir nada, o sea, eso es todo ministerial, siempre, o sea, yo desde el punto de vista médico tengo una alta demanda, yo siempre digo que si estaría abierto a la tarde probablemente también haya demanda, porque hay gente que por ahí trabaja a la mañana y siempre es bueno poder brindarle a la gente la mayor posibilidad de horarios de atención para que puedan acceder a la consulta de la manera más fácil, pero sí, no son cosas que dependan de nosotros, si bien el espacio no colabora, pero tampoco nos dan la posibilidad de incorporar nuevos profesionales, yo creo que la parte de terapia ocupacional, fonaudiología, eso es lo que por ahí más nos piden, desde el punto de vista también de la escuela, la comuna sé que estaba trabajando también por ese lado para poder colaborar, pero bueno, nosotros se deriva todo al hospital Suchón y las chicas del hospital Suchón también están desbordadas, trabajan excelentemente bien, pero por ahí sí, no es fácil porque son las únicas en toda la región, así que, pero bueno, no, trabajamos dentro de lo que podemos, intersectorialmente, interdisciplinariamente y bien, bien, la verdad que bien. Siguiendo dando batallas entonces, batallas agradables para lograr una mejor salud pública. Sí, por supuesto, yo creo que dentro de todo Santa Fe tiene una salud pública privilegiada, sí, hay excelentes profesionales en la parte pública, se trabaja muy bien, nosotros cuando tenemos que derivar a Santa Fe y demás también, yo hago por ahí el contacto y la verdad que siempre tenemos respuesta, con el Suchón también, así que, qué bien, bien.